Hola, saludar con muchísimo gusto a un gran amigo que, mire, no se pierde para nada sin censura, está desde muy, muy tempranito en la madrugada platicando, más bien escuchándonos mientras él estudia y además de todo, pues a mí esto me hace sentir, siempre lo digo, muy, muy feliz, muy honrado por la gran admiración que yo le tengo y por supuesto que nos referimos al gran flautista y al director de Capela Barroca de México, Horacio Franco. Querido Horacio, bienvenido, te abrazo, te mando esta flor. Uy, qué bonita flor, querido, ¿no? Pues siempre admirando tu trabajo y tu tesón con todas las ronqueras y gripas que siempre andas ahorita ya con el frío que es ella en misuristas ahí al pie del cañón y eso es un indicador de un gran profesionalismo. No, hombre, así es, para eso estamos. Como decía ya hace ratito, uno de nuestros compañeros de nombre Manuel, que es que comunicó la voz del pueblo, es el jale, pues tenemos que seguir en el jale. Así es. Horacio, pues ¿cómo estás? Bienvenido. Pues mira, gracias, qué honor y qué privilegio estar platicando otra vez contigo y con el público de Sin Censura. Estoy bien, estoy muy emocionado por todo el evento de ayer que me invitaron a ser testigo, a firmar este acuerdo de unidad que hizo Claude Sheinbaum. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida, porque me tocó casi un portazo de que ya estaba lleno la arena. México eran más de 17 mil personas ahí, las que le caben. La gente quería pasar y pasar. Y sabes que había un padre que decía no, somos acá, dejadnos, déjenos pasar, no vinimos por nuestra propia cuenta. Pero ya era tanta la gente que bueno, empezaron a dejar pasar la la gente a cuenta. Mira, así estaba, estaba repleto, lleno y la gente súper entusiasmada. Y este yo sí sentí mucho miedo porque en un momento todo sí se pusieron muy. Mira, cuando la multitud empieza a enardecer es cuando empieza lo racional. Y por más que con altavoces los organizadores de Morena dijeron van a pasar, pero espérense tantito, tenemos que tener orden. No, pues la gente ya no quería esperar más y quería ver a Claudia, quería oír, escuchar a Claudia. Es era, era, pues sí, era una gran, deben hacer una gran, este, un gran interés, una gran fricción por escuchar y por estar ahí, pero casi dan portazo. Y entonces sentí, la gente empezó a apachurarse, pues, ¿no? Y yo estaba en contra de la puerta. Después tenía yo una entrevista, traía una flauta y pues protegí mi familia para que no me la, para que no me la, no me la fueran a aplastar, ¿no? Pero sí, sí, sí fue, es muy peligroso. Y ahí sí te das cuenta cuando lo irracional y la pasión le entra a la gente, pues cómo se dan estas estampidas en los estadios de fútbol y estas, este, estas cuestiones, porque pues la gente quiere en la colectividad, quiere y se da en todo el mundo. No es una cuestión de México, de ningún país en especial, pero cuando la gente ama con pasión algo o quiere estar con pasión en algún lugar, sí se, 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 se arremolinan y empiezan a querer esforzar las cosas, ¿no? Ahí es chistoso porque pues el ser humano así somos, ¿no? Pero yo dije, no, yo prefiero irme o prefiero salirme de esto antes de que me apachurren, porque sí, o sea, si hubiera habido un accidente sin un poquito más, hubiera habido más gente, hubiera habido algo inflamable, hubiera habido ahí algo, no sé, hubiera habido de veras muertos, ¿eh? Pero bueno, finalmente la gente, toda la gente entró, la gente estaba enloquecida, estaba enarrecida por cuando salió Claudio, cuando salió Gerardo también, ¿no? O sea, todos les aplaudieron como, estaba mi toda la plana mayor, obviamente, de Moreno, estaba Garza Hartford, estaba Hugo López-Gatell, que no lo vi, pero sí vi a Hartford, vi a, este, a, ¿cómo se llama? A Torrú, ¿cómo? En fin, ¿no? O sea, era para ver, para mostrar la unidad, se llama María de Boy también, pero bueno, la cuestión es que había de haber unidad, demostraron que había unidad, pese a todo lo que ahorita decía Laura precisamente en su muy acertado documentario sobre, sobre Marcelo Ebrard, pero pues yo creo que ahí la unidad ya se rompió desde hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, fue, fue un evento verdaderamente masivo, multitudinario, y demostraron que sí hay un músculo del partido en favor de Claudia, cuando en el Estadio Azul lo que, lo que hicieron fue organizarlo con demasiada premura, y no difundirlo como debían de haberlo difundido, en las bases de Morena, y en toda la organización, es una cuestión de logística y organización, no es que Morena no tenga, ¿por qué no es esto? La oposición lo empezó a usar como, como este, otra vez como parapeto noticioso falso para decir, ya ven, Morena se está cayendo en la candidatura de Claudia Sheinbaum, bla, 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 no, hombre, ahí era una cosa verdaderamente prodigiosa y maravillosa, y sí había convicción, y sí hay en el pueblo mexicano una verdadera, pues un verdadero, un verdadero deseo de que la cuarta transformación siga, ¿no? Esto no es de acarreados, esto no es de gente que están comprando, sí, obviamente habrá en Morena gente que no nos gusta, habrán decisiones que no estamos de acuerdo, digo, no podemos estar de acuerdo en todo porque no se debe estar de acuerdo en todo, ¿no? Incluso dentro de la misma Morena debe haber movimientos que se puedan oponer, o se puedan, o puedan complementar, o puedan coadyuvar a que no todo sea unilateral en un momento o otro, pero con el raciocinio, con las cartas sobre la mesa, oyendo la discusión, oyendo la comparecencia, y bueno, cuando pidió la palabra esta, esta, este, Selene Tapia, me parece, esta diputada, que es de Morena, ¿no? La que era, la que era reportera y que se fue, se llama, Selene Tapia, la tenemos por ahí, ¿no, David? Que de hecho la estuvimos ahí, tenemos imágenes de ella, bueno, pero si esta diputada que se pasa ya ahora, bueno, se sale, ¿no? Dice representar en todo caso al movimiento obrardista, ¿no? Sí, sí, pero la cuestión es que, es que no se dan cuenta que ya hay un fondo destinado, o sea, que no.